¿Qué es la fiesta de Luba High? Un proyecto de trabajar y urbanizar lo que es nuestra costanera en ese tramo que da al arroyo Luba High. Y bueno, también vemos en la posibilidad de este tipo de eventos, la posibilidad concreta que Rincón se transforme en una alternativa al turismo y ver en el turismo una posibilidad concreta de desarrollo, de producción y posibilidades concretas de trabajo para nuestros vecinos. Así que tenemos la expectativa de que en función de cómo nos vaya, que somos optimistas, creemos que el año que viene poder considerarla ya como una fiesta provincial. Así que bueno, con ganas de recibir a muchos, en primer lugar a nuestros vecinos, pero seguramente también va a convocar a muchos visitantes alrededor de nuestra ciudad y también de las provincias vecinas. Es el domingo 14 de octubre, arranca a las 9 de la mañana con un torneo infantil de pesca. Va a haber cabalgatas, paseos en kayak, paseos náuticos que van a estar a cargo del Club Náutico de Santa Rosa de Galchines. Va a estar toda la gastronomía, menú de río, obviamente, porque bueno, es todo a la vera de la costa. Y bueno, los artesanos y los números artísticos del Liceo de Danza, Nazareno Flores y su conjunto, va a estar el grupo de entidad y el cierre de Coti. Sí, la verdad que muy contento, Rincón viene con una agenda muy interesante de actividades, como decía recién el Intendente, definiendo su perfil turístico. Y nosotros siempre decimos que los turistas valoran muchísimo la combinación del río, la naturaleza, la historia y la gastronomía. Y yo creo que esta fiesta en particular sintetiza todo eso, así que invitamos a todos los habitantes de la provincia y de la zona en particular a que se acerquen a Rincón porque va a ser una fiesta muy linda. Exactamente, aparte muchas ciudades históricamente le dieron la espalda al río y nosotros vemos que esta gestión en particular de Rincón lo mira como un recurso turístico, con la puesta en valor del camping, con esta fiesta que va a convocar muchísima gente y desde turismo a la provincia, por supuesto, acompañando siempre porque nos parece muy interesante. Hacer este tipo de fiestas tan ligadas a la naturaleza, al recupero de lo que son los lugares públicos y también ligado, como decía recién Silvio, al camping municipal que se ha recuperado. Es un festejo en varios sentidos. A mí me parece que en una provincia como la nuestra que tiene tantas fiestas, celebrar la naturaleza y participar de ella, hacer una fiesta que es todo el día, que convoque, que atraiga a gente de la zona, incluso de la misma ciudad de Santa Fe, que el rincón le ofrece un festejo, una fiesta, un día absolutamente distinto, me parece que va a tener un éxito fantástico. Todo lo que podamos hacer ligado a la naturaleza, ligado al recupero, en este caso apoyando lo que comentaba también Silvio del Ubajay, que como especie es una especie que está en extinción y todas estas cosas nos sirven para visualizarlo. Yo creo que va a ser una fiesta exitosa, divertida, muy participativa, va a haber artesanías, va a haber espectáculos. Así que bueno, bienvenida sea, festejémoslo.